Enmarcada dentro de las actividades de la Semana de Convivencia del Hogar del Jubilado, ayer tuvo lugar la proyección de la película El Canto de la Cigarra, donde se plasma en imágenes la Denia de 1980. La película está basada en una obra de teatro llamada Interior, pero siempre que estemos en el exterior estemos en Denia, en Valencia, o en una escena que ya en Sábia, en la hermita en la sede. En Denia veremos imágenes del port del barador de Noguera, de les rotes, de l'Ajuntament, del carrer hospital, de les escales de l'hospital. Volem molts llocs i molts han canviat. El barador ja no està on estava, el port és absolutament un lloc, una peronàmica magnífica, des de la llotja fins als antics tinglaus, que ja estaven en peus. I veurem sobretot les rotes, veurem la casa Sarso, la casa que tots identifiquem en el marge roig, quan passegem i t'anem a gust. I l'Helios, on hi ha una escena on participa la majoria de les escales de l'Electricitat, veurem també, anava a dir el passeig del marge roig, però no hi havia passeig tampoc, era pedra, cinca, alga i aigua. La pel·lícula es va rodar en el febrer, en gener-febrer de 1980. Volem totes aquestes imatges, volent gent d'Edenia, volent un xiquet de penes tres mesos, que està a la mitat de la pel·lícula, amb els braços de Verònica Forquet, que és una de les protagonistes. Hi ha dos xiquets, s'alerta, perquè hi ha dos escenaris, els exteriors d'Edenia, i serà el xiquet Juanjo Ribes, i després les escenes interiors que es van rodar en un Estudio en Madrid, o serà una de Chine. La proyección se completó con un vídeo editado por Estudio 8, en el que se recogían detalles i anècdotas del rodatge. Paco Guerrillo i Tomàs Chiné recorden en tres dialles com es va rodar una escena del canto de la cigarra. Estén al bar Helios de la Rotes, 34 anys després. La pel·lícula es va rodar l'hivern del 1980. El canto de la cigarra és l'adaptació d'un obre de teatre d'Alfonso Passo, un autor molt popular durant el franquisme. El director era un dels més prolífics de la comèdia espanyola de l'època, José María Forquet, i el protagonista, l'actor que encarnava com ningú aquelles d'estrellatades comedietes, Alfredo Landa. Hi ha també una estrella internacional, l'actriu mexicana Sílvia Vinal, la inoblidable viridiana de Luis Buñuel. A més, entre els xiquets que corren per la casa i la platja, figura un futur actor espanyol molt conegut, Jorge Sarr. La major part de les escenes es va rodar en la Rota de Zarzo, una casa senyorial situada a la borda del mar de Roig, que ha identificat, junta al cementerio de los anglosos, el paisatge d'este plamio de Rotes durant els últims set anys. El Canto de la Cigarra cierra la tercera temporada del ciclo Cinepera Mayors. Cinepera Mayors, que organizamos desde la Concepcionalía de Juventud y Mayor, tiene el objetivo de recrearnos en el cine de ayer, pero también en visionar imágenes de la denia pasada, según la década en la que las películas fueron filmadas. Pero hay algo más, porque en las películas que hemos proyectado, y también en la de hoy, hemos podido vivir la experiencia de algunos participantes que actuaron como extras, y especialmente recordar a muchas otras personas que aparecen en los films. Es lógico que no todas las películas puedan tener el atractivo del Capitán Jones, por la repercusión social que tuvo el denia, pero puedo asegurarles que, como Concepcional del Mayor, que toda la programación la hemos realizado con especial cariño para las personas mayores, y que hemos querido abrir, además, a otras personas de cualquier edad. Cinepera Mayors presenta El Canto de la Cigarra. Así sea. Cinepera Mayors presenta El Canto de la 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 Canto de la